Bueno, tengo 80 años, sigo trabajando porque me gusta, para empezar, no me gusta estar ocioso y necesito el dinero también, claro, no tengo pensión, no completé las cuotas, cuando estaba joven, que era cuando las podía hacer, no estaba aquí, estaba en los Estados Unidos trabajando. En su misma condición hay 159 mil mayores de 65 años que no gozan de una pensión a pesar de que ya tienen la edad de estos, 67 mil permanecen en la fuerza de trabajo, principalmente porque el dinero no les alcanza, una de ellas es Flor Campos, quien atiende un puesto de frutas en Auruca. Yo tengo 80 años, pero tengo hijos que tienen muchos problemas económicos y a veces pueden ayudarme y a veces no, cuando uno no tiene ayuda de familiares, hijos, hermanos y todo, ese es el problema, entonces hay que seguir adelante hasta que Dios quiera. No alcanza la pensión. Son 80 y pago 100 casos, más bien tengo que poner. El alto desempleo, la informalidad laboral y el costo de las cargas sociales para los independientes son algunos de los factores que inciden en la falta de pensión en la vejez. La caída del crecimiento de las personas, el volumen de natalidad en Costa Rica ha sido menor que de mortalidad. Las personas han sido pocas las que se le han agregado al mercado laboral y las que han aportado más de personas que están cotizando a la caja costalicense, repercute directamente sobre los recursos que se tienen para las pensiones de los adultos mayores que en estos momentos se están solicitando. La cantidad de ciudadanos de oro sin ingresos aumenta año con año y ese 4 de cada 10 trabajadores ocupados están en informalidad y no cotizan al régimen del IBM. Marvin Mena está a 4 años de jubilarse, pero no recibirá pensión. Tengo 8 años de no cotizar a la caja por una pequeña deuda que quedé debiendo como 6 meses. A la hora que llegué a hacer un trato con la caja, a un arreglo de pago me dijeron que tenía que dar 150 mil colones, de lo cual, bueno, pues no podía obtener. Solo un 2% de los trabajadores en hogares de pobreza cotizan al IBM. La caja tramita 20 mil solicitudes de pobreza, pero solo otorgarán 12 mil en 2023.